Ay Shakira. Nuevamente nos ha sorprendido gratamente gracias a su nueva canción que la ha llamado del jefe. Una composición en la que se tomó unas líneas para lanzar un pequeño dardo a la familia de su expareja, pero más en específico a su ex suegro y su expareja. Bueno, ya lo había hecho anteriormente con Monserrat Bernabéu y también hizo lo propio con el mismo Gerard Piqué, pero esta vez fue un poco más allá. Y es que dentro de esas líneas que le dedicó, mencionó a quien le advirtió sobre todo lo que sucedía a sus espaldas, la ex niñera de la familia, Lily Melgar. Un hombre para el olvido para la familia Piqué. Así fue la historia de Lily Melgar, la niñera que Piqué despidió. Shakira resurgió desde las cenizas y se ha convertido en la abanderada de las letras de canciones con mensajes ocultos, desde su ruptura con Gerard Piqué. Indirectas muy directas en realidad. Y es que justo cuando se pensaba que la sesión 53 al lado de Bizarrat era prácticamente imposible de superar, ocurrió lo inesperado. Para empezar, declaró su gran amor a sus hijos en acróstico y después se animó a hablar de la dejadez en el amor en monotonía, y también en TQG con Karol G. Pero todo no acabó aquí nada más. Y es que Shakira nuevamente hizo de las suyas al lanzar otra canción que revolucionó las redes sociales en menos de 24 horas. Otra vez lo volvió a hacer. La barranquillera presentó por todo lo alto el jefe y en las plataformas digitales ya han salido a flote varios misterios de la letra. Y justamente uno de ellos es la vida de Lili Melgar, la mujer a la que le dedicó la canción. Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización, dice de manera muy poco sutil Shakira en una parte de la letra de su nueva canción. Así de directa fue. Obviamente estas palabras generaron una enorme curiosidad en sus fanáticos. No podía ser de otra manera. Es más, fueron ellos mismos los que revelaron quién era Lili Melgar y por qué es tan importante para la barranquillera. Bueno, para empezar, Melgar es una inmigrante boliviana que así como muchos otros latinos tuvo que salir de su país para buscar una mejor oportunidad tanto para ella como para su familia. Eso sí, felizmente para ella, en su camino se cruzó la artista colombiana y el empresario español cuando el primogénito de la pareja era apenas un bebé y debido a esto terminó contratada como niñera. Fueron aproximadamente 10 años los que Lili Melgar estuvo trabajando de la mano de Shakira cuidando a los pequeños de la cantante. Pero todo no terminó como se esperaba porque, según algunas teorías que se volvieron virales en redes, ella terminó siendo despedida por Piqué antes de su separación. ¿La razón? Bueno, muchos la han señalado como la mujer habría revelado a la barranquillera que el exjugador del Barcelona mantenía una relación amorosa con la joven Clara Chía. Una acusación bastante fuerte. Eso sí, a pesar de este sabor muy amargo, Shakira se volvió a contactar con ella. Además, también se especula que la colombiana habría sido quien le terminó pagando la deuda que tenía su expareja con ella. Pero eso no fue todo. Terminó mejorando el asunto. Porque también le pidió que regresara a trabajar con ella ayudándola con el cuidado de los niños. ¿La prueba de todo esto? Hay imágenes que muestran a Melgar en Miami junto a Shakira y los niños. Vaya final que tuvo toda esta historia.